Salgo de mi casa, no mando a mis chicos al colegio, olvidate, todo lo demás me chupa un huevo. Hoy quiero repelente. Si vos, político, hoy no laburás ese eje, no laburás el eje de la pobre gente que está en una guardia, el eje de la gente que tiene a su familia, alguien de su familia internado, ¿para qué corno sirve la política? Por eso bajen a tierra, dejemos de hablar de tonterías. Bueno, me voy urgente, ahora sigo con esto, estoy bastante caliente. Voy a charlar con Leonardo Fernández, es farmacéutico, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Loma de Zamora. A ver qué corno pasa con la empresa esta. Leonardo, bienvenido, Pablo Dugan saluda, ¿cómo va? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Bueno, Leonardo, esperando que nos tires algún tip para conseguir repelente, mirá en la que estamos. Es bueno. ¿Cuándo se reparte el repelente? ¿La empresa está entregando? Contame eso. En primer lugar, hay varias empresas que producen repelentes, no hay una sola. Si bien hay un producto líder, el más famoso, pero hay varios laboratorios que también elaboran sus repelentes. ¿Y dónde se venden esos repelentes? Bueno, en farmacias, en supermercados, en almacenes. ¿Vos decís que todos son buenos? Sí, sí. Ok. ¿Vos decís que todos sirven? Todos están aprobados por ANMAC. Básicamente están aprobados por ANMAC y son buenos. A mí me dijeron, pero guarda que los que no son la marca líder, por ahí te duran menos. La duración, por ahí. Varía la duración. ¿Estás de acuerdo, Leonardo, que varía la duración? Bueno, a ver, dentro de la marca líder también hay... Sí. Hay más berretas y mejores. No, no es berreta. Hay distintas líneas dentro de la marca líder. Dentro de la marca líder tenés una concentración de DET, que es el, digamos... ¿Cuál es el principio activo? El DET. D-E-T. 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 Ok. Eso es importado. Uno de los principios activos, ¿sí? Ok. El otro principio activo de la línea, o sea, la línea tiene, por ejemplo, el envase naranja, para llamarlo de alguna manera, tiene menos concentración de DET que el envase verde. ¿Sí? Por eso el verde tiene mayor duración. Ah, el verde mejor. No sabía, no tenía ni idea. Mira. Sí, sí. Y después tenés el que dice DEFENSE, que está hecho con Icaridina, que es otro activo, que es diferente al DET. ¿Y es bueno también? Que este es más potente, ¿sí? Por eso sale tan caro también. ¿Cuál es ese, el potentísimo? Que dice DEFENSE. ¿Y ese de qué color? Yo me guío por los colores. Claro, ¿de qué color viene ese? Claro. No, a veces generalmente viene en gel. Ah. Ah, ¿en gel o en crema? Claro, en gel. En gel, no en crema. Ok. Sí, a veces también en aerosol viene, pero en spray, ¿no? ¿A los chicos se les puede poner cualquiera? No. ¿O solo los que dicen Family o para niños? No, no, no. Los de larga duración. Primero que hay una línea pediátrica, ¿no? Que dice DEFENSE, por ejemplo, bebé. Sí. Ese sí puede usar. Ok. ¿Y el que dice Family? No, el Family no, porque puede presentar algún tipo de alergia. En general, cuando son muy bebés, arriba de 4 o 5 años lo pueden usar, el Family, ¿sí? ¿4 o 5 años arriba? Sí, no así el verde. No así el verde. ¿Y el verde se puede de chiquitos? No, no, el verde dice que no. Ah, porque a mí el dermatóloga me dijo poner el verde. Para menores de 12 años, el verde no es tan bueno, porque puede producirle alguna dermatitis, alguna alergia. Después, cualquier otra marca, vos decís, funciona. Yo voy, la verdad, yo hoy me llevo el que me den, me llevo cualquiera. Es que lo que hay que hacer, ¿sí? Lo único, la única diferencia es que hay que saber cómo usarlo, ¿sí? Porque, a ver, si uno te está diciendo, bueno, este tiene menos concentración de DEF, no es que no sirve. Sí, debe usarlo más frecuentemente. Obvio, totalmente. La acción repelente la tiene. Y el de los niños, ¿por qué es para chicos? Porque tiene menor concentración de DEF. Ah, es más suave. Es más suave, sí. Y generalmente es más suave y está hecho con otros activos que son hipoalérgicos, casi todos. Ah, ok. Está bien. Después también están los repelentes a base de citronela. Está bien, yo quiero que me digas esto. ¿A qué hora llega el camión a las farmacias, Leonardo? Me vuelvo al otro. Probablemente no llegue el camión a las farmacias porque hoy tenemos un desabastecimiento. ¿Sí? Y hay problemas bastante importantes de abastecimiento de los repelentes a las farmacias. Lo poco que te da, se vende muy rápido. Pero ¿a qué hora llega? Porque yo, por ejemplo, voy a una farmacia de la noche y me dicen, todos los días tuvimos, pero ya se vendió. Tuvimos, pero ya se vendió. Sí, es verdad. ¿A qué hora reparten? A la mañana, me imagino. A la mañana y a la tarde. A la tarde también. Hay repartos por la mañana y por la tarde. Pero, a ver, es una cuestión de la increíble demanda que hay por lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, acá se dieron cuatro factores que son muy importantes. La primera es la gran invasión de mosquitos, ¿sí? Terrible. Terrible, inusitada, invasión de mosquitos, aumento exponencial de los casos de dengue, no hubo ninguna política pública para prevenir eso. Sí, sí, la epidemia de dengue, por supuesto. No la hubo. La escasez del producto y el alto costo. O sea, esas cuatro variables hizo que, bueno, estemos en la situación donde estamos. Ok. ¿Qué aconsejas vos hoy para conseguir repelentes? Primero, es que no se vuelven locos buscando la marca líder. Que vayan a la farmacia y hablen con el farmacéutico, porque el farmacéutico le va a dar, digamos, la recomendación de cómo utilizar ese repelente que se lleva. Es importante esto. ¿Por qué? Porque, a ver, si bien, vamos a suponer, hay disponibilidad de determinado repelente que no es de más larga duración. Vamos a suponer que aparezca ese repelente. Bueno, cómprenlo y pregúntenle al farmacéutico cómo lo uso, porque quizás haya que usarlo con más frecuencia. Sí, no pasa nada. No pierdan la oportunidad de llevarlo, porque probablemente no consigan otro. Esto es la recomendación que doy. Claro, totalmente. Las empresas, ¿qué dicen? ¿Van a tener, no van a tener? Bueno, a ver, esto hay que preverlo. Y es muy difícil de preverlo. ¿Por qué? Porque a veces hay que estoquearse de la materia prima, hay que estoquearse de los principios activos, hay que estoquearse hasta de las tapas donde van los repelentes, de los envases. O sea, hay toda una cadena, digamos, para el armado de ese repelente, que, digamos, rompió toda previsión estadística, ¿verdad? Toda no previsión, mejor dicho. Exactamente. Toda no previsión. ¿Por qué digo no previsión? Porque en enero ya tuvimos un indicio que esto podía llegar a pasar. Sí, porque ya tuvimos invasión de mosquitos, feroz. ¿Qué hicimos nosotros desde el Colegio de Loma de Zamora, por ejemplo? Nosotros nos pusimos en contacto con el municipio, ¿sí? Primero, en forma, digamos, voluntaria, fuimos a colonias de vacaciones del municipio de Loma de Zamora y donamos repelentes, porque ya sabíamos que esto podía pasar. Ya había escasez de repelentes y ya empezaban a haber casos de dengue. Entonces fuimos a un sector de la población vulnerable y los entregamos. Y con el municipio hicimos un convenio para que las farmacias elaboren repelentes a base de DET. Y también los entregamos en forma gratuita al municipio para que lo distribuyan como crea conveniente. Pero, ¿qué sucede también? La importación del DET tampoco, digamos, se hace con una frecuencia, con una alta frecuencia. Hoy, por ejemplo, no hay ninguna droguería que tenga la materia prima. Todos están esperando el envío de la materia prima, porque no se fabrica acá el DET. Es importada. Exacto. Claro. Pero a mí me dijeron que de 10 marcas conocidas, 9 son de Johnson, de SC Johnson, la misma empresa. Sí, pero hay otras marcas, por ejemplo, no conocidas, que no todas se venden en supermercados. Algunas son exclusivas de farmacias, o preguntar en la farmacia, como por ejemplo el repelente GESI. Eso no lo va a comprar en el supermercado, sí lo puede adquirir en la farmacia y es bueno. Y tiene la misma calidad que el producto Líder verde, por ejemplo. Y mucha gente no lo sabe y se queda con que el único bueno es la marca Líder. Por eso digo que hay que... A ver, para el honor lo que te quiere preguntar, Juanita. Sí, una pregunta rápida es sobre el repelente para niños, al no conseguirlos, porque nos pasa a todos. ¿Se puede poner quizá en la ropa, no en la piel, para que no le haga daño? Sí, se puede. Pero el tema es qué repelente tenés. Ah, el clásico. Porque vos decías, el que conseguís, compralo. Y es verdad, el que conseguís lo compro, el que consigo lo compro. El que conseguís, compralo. Sí, exacto. Y lo adaptás. Y lo adapto. ¿Le pongo en la ropa y no en la piel? Sí, yo le pondría en la piel un repelente con citronela también. A las dos cosas. Leonardo, gracias, un abrazo, muy amable. ¿Me dejás algo más, Pablo? Dale, métele. Bueno, también digo esto. El DNU vigente eliminó los laboratorios de producción pública de medicamentos. ¿Sí? Claro. Y hubiese previsión, hoy podría estar a disposición de los laboratorios públicos de producción de medicamentos produciendo este repelente. ¿Y hoy no lo hacen? ¿Por qué? Y el DNU dejó sin efecto la producción pública de medicamentos. Sí. Le recomiendo que lea todo el capítulo de farmacia, es terrorífico. ¿Y por qué en la provincia de Buenos Aires nosotros estamos dando respuestas desde la elaboración magistral, desde la farmacia? Nosotros estamos elaborando repelente. Yo, por ejemplo, puedo elaborar, estoy elaborando repelente y lo elabore todo el verano. ¿Sí? En formulación magistral. Porque en la provincia de Buenos Aires no está vigente el DNU. Entonces, esas cosas también hay que atenderlas. Qué bien este gobierno. Increíble. Leonardo, gracias. Un abrazo. Un abrazo, Pablo. Chao. Leonardo Fernández, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Loma de Zamora. Bien mi ley, ¿eh? Por eso digo, deja mucho espacio para trabajar este gobierno desastroso. Este gobierno lamentable. Este gobierno penoso. Este gobierno que es verdaderamente un ataque constante al...